Si hablamos de Hot Wheels, donde puedes crear, donde puedes imaginar, donde puedes echar a volar tu imaginación, yo creo que tengo el carro perfecto y es uno de estos. Si, porque los podemos armar a placer y se trata de un Custom Small Block con la tarjeta Brick Rider, es el 2D5 y tiene esos colores entre azul cielo, azul rey, algunos detalles en blanquito. También podemos apreciar ese motorcito en color blanco y ese cristal traslúcido en color rojo en la parte trasera. Creo, tengo entendido que se pueden desarmar, desensamblar para que ustedes puedan construir un algo. Tal vez darle un toque espectacular que ustedes quieran y bueno, la verdad es que para mí se me hacen genialísimos. Tiene sus llantitas en color rojo, una representación de ring en color blanco y en la parte trasera viene la descripción del nombre y las piezas que se pueden desmontar para nosotros poder ensamblarlas. Y bueno, pues la tarjeta también le damos una ovación porque está muy colorida, está muy bonita. Son cositas que a mí me encantan, sobre todo este tipo de autos que podemos armar, construir. Igual ustedes pueden hacer una grúa o pueden hacer cualquier otra cosa que de verdad se ven genialísimos. De estos hay varios modelillos coquetones que de verdad están de lujo, inclusive hasta le pueden poner ahí un figurita Lego que son perfectamente compatibles. La verdad le damos una calificación espectacular, me ha encantado bastante, así es que nos lo vamos a tener que llevar.